Buenos días, amigas y amigos de Domingo Sin Estrés. Hoy es domingo, domingo 10 de diciembre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. 10 de diciembre. 10 de diciembre de 1948, se fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la Organización de Naciones Unidas. Hace 75 años, los países, el concierto de países en el mundo, decidieron que el 10 de diciembre de 1948 fuera el día en que se proclamaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como ustedes saben, es una herencia cultural, axiológica, valorativa y jurídica del proceso de la Revolución Francesa y del siglo de la Ilustración. En la Revolución Francesa se declaró la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Todo masculino, ¿eh? Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, bueno, pues, asienta a todas las generaciones hasta entonces de derechos humanos que ha ido creciendo. Por eso lo recuerdo en esta fecha. Bueno, el tema que he elegido para hoy es un tema que a mí es el que más me atrae, el que más me preocupa en términos de políticas públicas, en términos de inversión, en términos de desarrollo. Es el problema que a mí más me preocupa, el que más me atrae y el que más tiempo me ha ocupado en mi vida, ¿no? como profesional y como ciudadano también. Hablaremos de unas pruebas que se hacen cada tres años y que tienen una misión muy difícil de evaluar y colocar los países en diferentes renglones, tres fundamentalmente, y en qué espacio se quedan, en qué lugar ocupan en una serie de naciones que se agrupan en un grupo denominado OPDE, o que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esos son 81 países, ha ido creciendo y ellos decidieron medir la competencia de sus estudiantes cada tres años para ver cómo va avanzando o disminuyendo, ¿no? el poder y la capacidad, las herramientas, las habilidades cognitivas de los estudiantes a nivel mundial. Recuerden que cada domingo llegamos gracias a Francia a Valois o Francia a Brick y a Morgan Banker. Puede asesorarle en su préstamo hipotecario, sea de primera vez que usted quiera renegociarlo. Francia es una estrella en el campo de las hipotecas, llámela al 718-34408-19 en cualquier estado de Estados Unidos. También gracias a la Cooperativa Vegas Real Marca País y Ejemplo Nacional y gracias a la Casa de las Medias que tiene todas las medias que usted necesita para una pierna y una circulación saludable. Miren, PISA significa en inglés el término es Program International Student Assessment. Eso es como Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes. Assessment es como evaluar, es como ponderar, es como medir. Entonces, en términos latinos, PISA, que son el acróstico, ¿no? PISA, nosotros entramos a PISA en 2015. Nos midieron catatróficamente, 2018, catatróficamente. Y no tocaba en el 2021, pero por razón del COVID no se pudo y se potegó al 2022. 2022 se publica 2023. Entonces, nosotros, los dominicanos, seguimos en un lugar muy deprimido, ¿no? Del último, penúltimo puesto en los tres renglones fundamentales que mide la prueba PISA. Son leto, escritura, ciencias y matemáticas. Esos son los tres renglones fundamentales, que son los troncos esenciales, ¿no? de la formación en la escuela base. En el 2018, nosotros acumulamos 334 puntos. En el 2015, teníamos un poco menos, pero siempre muy bajo y en el último lugar. En el 2023, nosotros acumulamos 350 puntos. Eso es sumándolo los tres. El promedio de los 81 países medidos de la OPD, es decir, de la Organización de Países para el Desarrollo Económico, el promedio general en matemática es 472, esa es la media, 472. Nosotros tenemos en matemática 339, pero mucho mejor que en el año 2018, porque aumentamos 11.5 en matemática. En ciencia, el promedio general de todos los países es en ciencia 485. El promedio de la República Dominicana es 360. Fíjense qué lejos estamos, pero mejoramos 16 puntos con respecto a la medición anterior. Teníamos 360 y teníamos solo 334. En lectoescritura, lectura, gramática, el promedio general de los países 476. Nosotros acumulamos en matemática, hoy en esto, 351 y mejoramos ahí unos 9.5, 10 puntos. En sentido general, llegamos a 350 puntos que son 16 puntos más que los 334 que teníamos en el 2018. Visto así, de forma puramente aritmética, dimos un salto enorme, ¿no? Pero comparado con el resto, seguimos y lo tengo aquí en los últimos lugares y en el último lugar de todas las mediciones. Los 339 puntos de República Dominicana en matemática están solamente un punto por encima de Paraguay en la región latinoamericana. Le llevamos un punto porque Paraguay tiene 338. Es decir, que el único país que superamos en todo el continente es a Paraguay. En el mundo estamos entre los tres últimos del planeta, de los medidos. El número uno lo encabeza Singapur, que como ustedes saben, ganó todos los renglones matemática, lectura, escritura y ciencia. Singapur tiene 575. Luego sigue Macau, Taipei, Japón, Corea, Estonia, Suiza, Canadá y Holanda. Pero esos otros traidores. En América Latina el país número uno en matemática es Chile, que tiene 412 puntos y luego le sigue Uruguay con 409 y México con 395 y por ahí sigue. ¿Qué significa esto? Esta medición se hizo para estudiantes de 15 años de edad. 15 años de edad. Es decir, jóvenes que ya salieron de la escuela primaria, de primero a sexto. Estos jóvenes que están de séptimo, octavo, primero de bachillerato. ¿Cómo podemos catalogar este aumento de 11 puntos y 16 puntos del 2015 y del 2018 con respecto a eso al 2023? Positivo. Positivo. ¿Para celebrar? No, pero para verlo con optimismo. Porque esto también refleja el fardo pesado del atraso, del tremendo atraso que hemos acumulado año tras año en el modelo educativo dominicano. dicho de manera sencilla, las pruebas PISA demuestran el peso del atraso crónico que hemos tenido en el problema educativo. ¿Por qué pasó todo esto? Ya lo he dicho cien millones de veces y ya ustedes lo saben también. Hay que decir que no solo es PISA. Hay otros estudios a los que yo me he metido de cabeza todo el tiempo. o de otros estudios fuera de la OCDE como por ejemplo UNICEF, el Banco Mundial, UNESCO, hay un estudio que se llama CERCE y hay otro estudio que se llama TERCE. Y aquí en la República Dominicana EDUCA también patrocina una medición para evaluar la capacidad de nuestros estudiantes. En todos esos estudios los resultados son los mismos. Estamos en el último lugar. último lugar en matemática, en lectura y escritura y en ciencia. Es decir, el fardo pesado del atraso de manera crónica. ¿Por qué hay que verlo con optimismo esto? Bueno, porque es la primera vez que damos un pequeño paso, pequeñito paso y que no hacemos o bajar o quedarnos igual. Es la primera vez de los últimos 10 años que yo haya visto. Así en los tres renglones lectura, matemática y ciencia. Si dimos ese pequeñito paso, ¿qué nos queda? Un universo por caminar. ¿Por qué? Porque mientras nosotros damos un pequeño pasito, los países que están en competencia se explayan y dan saltos siderales inmensos con respecto a los países que se quedan atrás. ¿Cómo Singapur? ¿Cómo China? ¿Taiwán? ¿Corea? Macao? Hong Kong, Japón, Estonia, Holanda, Suiza, Finlandia y los países anólicos que dicho sea bajaron en esta medición también. ¿Cómo han logrado asumir una educación de calidad que va en evolución y ascenso? en el caso de Singapur número uno inversión buena inversión número dos segregación es decir, no le dan a todo el mundo lo mismo a la vez todo el mundo junto empaquetado el que tiene talento para una cosa lo sacan aunque sigue en el grupo pero tu talento es en el arte te voy a pulir y te voy a estimular y te voy a ayudar en el arte tu talento es en la literatura te llevo a la literatura tu talento es en la matemática te llevo a la matemática porque tenemos habilidades distintas porque somos diferentes porque tú no puedes uniformarnos a todos y echarnos como un rebaño tu talento es para la lectoescritura allá te llevo y te pongo un tutor un advisor te pongo un acompañante que te va a ayudar a desarrollar esas habilidades con mayor presteza tu talento es para el deporte allá te voy eso se llama segregación positiva el otro aspecto es la disciplina la escuela tiene un un ámbito sagrado en los países asiáticos y en los países nórdicos mucho respeto el maestro el maestro es el profesional 1A de la sociedad en pago en salario en respeto en formación y no todo el mundo puede ser maestro el maestro es una élite una élite ¿por qué? porque tiene que ser una persona dedicada a eso no puede estar en chercha me voy por una fiesta allí me voy por una vaina aquí me voy por un día dejo la escuela dejo el aula no, no, no lo tuyo es sagrado competencia ¿qué significa la competencia? mientras más bueno eres más premiado eres estudiante maestro y escuela esta escuela es maravillosa en matemática tiene su incentivo la directora tiene su incentivo los maestros en matemáticas tiene su incentivo los estudiantes en matemáticas ¿cómo hacemos con los estudiantes? le garantizamos su beca su libro sus aparatos electrónicos su maestría sus estudios trascurriculares su doctorado incluso ¿desde qué edad? desde chiquitito entonces se le da un estímulo tremendo al niño a la niña y hay un aspecto que yo anoté aquí señores ese país ese país tiene una alta exigencia al docente y al sistema educativo esa exigencia es mientras tú eres mejor recibes más estímulo más pago y más reconocimiento pero si tú no rindes y no das lo lamentamos lo lamentamos entonces ese nivel de exigencia competencia meritocracia disciplina buena inversión y segregación por asignatura ahí está el triunfo del modelo asiático y de los países nórdicos esta prueba PISA no nos dejan mal parado pero seguimos en el piso esta prueba PISA nos dan el estímulo el optimismo de seguir adelante pero nos queda un mundo un universo por caminar gracias a Francia a Balboa o Francia Brienne Morgan Banker un experto en el área de las hipotecas llámela al 718-34408-19 una estrella yo se las recomiendo en cualquier estado de la unión americana para su préstamo hipotecario señora no vemos lunes Dios mediante cuídense mucho que le llamaba de las hipotecas